Estoy pensando, pagando por las calles Y cuando te quiero, no puedo estar sin ti Eres la niña, abrió mi corazón Que no pudo cerrarlo, ya no seré mi amor Decide ver, verdad, Dios Si tu vas a parar de tener Por eso, por eso, Dios mío No te quiero, no te quiero, no te quiero Por eso, por eso, por eso, Dios mío Amor No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero Mi corazón, no te queremos El tiempo no va a salir, mi amor No perdemos nada, aquí tú no estás que me No te quiero, no te quiero